Estuve pensando en que podría regalarte esta vez para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles que jamás podré obtener Pensé hasta en milagros Me sentía tan inútil porque hoy no te conozco y ya no sé Si algo mío te importe y llegué a la conclusión de que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Pero no hablo de un ramo, simplemente hablo de un ramo especial Hablo de un ramo de amores Tendrá una lila porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque ese es tu aroma Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanzas por si llegas a estar sola Tendrá los lirios para que alegren tu casa Y margaritas para que adormen tu frente Tendrá violetas porque sé que así es tu alma Y pensamientos para que alineen tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clave Para que me recuerdes Estuve pensando en que podría regalarte esta vez Para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles que jamás podré obtener Pensé hasta en milagros Y llegar a la conclusión de que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Ojalá no te moleste que me acuerde de este día especial Ojalá no te importe Y perdona si demandas solo un ramo Pero es un ramo especial Es un ramo de amores Tendrá una lía porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque ese es tu aroma Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanzas por si llegas a estar sola Tendrá unos mirios para que alegren tu casa Y marveritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque ese es tu alma Y pensamientos para que alineen tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clave Para que me recuerdes Tendrá unos mirios para que alegren tu casa Y marveritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque ese es tu alma Y pensamientos para que alineen tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clave Para que me recuerdes ¡Gracias! Gracias.